El actor Julián Gil respondió a recientes declaraciones de Marjorie de Sousa y a través de sus redes sociales compartió la versión completa de su chat con la venezolana. Una vez más pongo en evidencia las mentiras que la señora de Sousa utiliza con el único fin de desprestigiarme, lo hago porque adicional a Matías, tengo dos hijos más, una familia, un público y un trabajo por lo que he luchado toda mi vida. Escribió el artista de 46 años el pasado lunes en su cuenta de Instagram. No voy a permitir ni una falta de respeto más, ojalá la misma energía que utiliza la señora para destruir, la usará para construir un futuro de paz y armonía para Matías. Qué lástima que me tenga que prestar para algo tan bajo como esto, pero toca. Prefiero que me hieran con la verdad pero no traten de destruirme con la mentira. Agregó en el post. Según de Sousa, ella le informó de inmediato a Gil del grave problema de salud que sufrió Matías la semana pasada. Gil, por su parte, aseguró que se enteró de la emergencia médica de su hijo a través de la prensa. A raíz de estas declaraciones, la actriz venezolana de 37 años le contestó a su expareja en las redes mostrando una foto del chat en el que le informó que Matías estaba mal. Ante esto, Gil publicó una foto donde se ve la primera parte de su conversación con Marjorie, y donde fue el argentino, quien le preguntó primero sobre lo acontecido con Matías. Marjorie me están escribiendo que hay una ambulancia pedida por ti. ¿Qué pasó? ¿Están bien? ¿Cómo está Matías? ¿Qué pasa? Se observa al principio de su conversación. Por último, el actor argentino publicó el supuesto audio completo de una entrevista que le hicieron al representante de Marjorie en el programa Cuéntamelo Ya. Suscríbete para más videos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!